¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Estamos aquí en Clash Royale. No, no, ahí estamos aquí para felicitar la Navidad a ver si el perro me deja. Bueno gente, bueno, este es el perrito que les había enseñado, que bueno, era chiquitito y miren cómo está ya. Está hecho ya un zangalote. Y nada gente, quería felicitarles las Navidades. La verdad que ha sido un año bastante, bastante complicado, bastante difícil. Pues eso gente, ha sido un año bastante, bastante complicado. Ya saben por el COVID, por la pandemia maldita esta que nos ha tocado en 2020. La verdad que el 2020 ha sido un año bastante, bastante nefasto creo que para todos. A nivel personal y el canal, lógicamente ha sido una bomba, sinceramente. Agradecerles a todos por el apoyo. La verdad que el canal sin ustedes no hubiera crecido lo que ha crecido. Así que le agradezco de todo corazón el apoyo tan grande que ha recibido el canal, que ha sido brutal, chicos. Simplemente me he querido hacer este pequeño vídeo. Va a durar poquito. Simplemente para felicitarles las Navidades. Decirles que bueno, pasen las Navidades junto a sus seres queridos. La verdad que, como saben, pues lamentablemente hay muchas personas que no pueden o que han tenido algún familiar que no pueden estar en estas fiestas. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y como digo, pasen las Navidades y fin de año, lógicamente, con sus seres queridos, chicos. En lo que respecta al canal, el 2020 para mí ha sido increíble. Un año que ha crecido el canal muchísimo. Proyectos para el 2021, chicos. Tenemos Twitch, tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Vamos a empezar a hacer directos en Twitch. Vamos a hacer, pues como digo, muchos directos en YouTube. Clash Royale va a ser el juego principal del canal, como siempre. Eso queda claro. Queda mucho Clash Royale por delante. Y como digo, tengo la cuenta más o menos maxeada ya. Así que podremos hacer directos y muchos vídeos ya con ladder, ¿vale? Subiendo copas, subiendo muchísimo, muchísimo ladder. Aparte de lo que hemos hecho este año, ¿vale? Desafíos, todo lo que se viene. Pues, grandes desafíos. Todo lo que es Clash Royale, ¿no? Como digo, otros planes. Twitch. Haremos directos en Twitch, ya sea de Clash Royale, pero sobre todo de otros juegos. Cuando estemos en Twitch, jugaremos a otros juegos que no sean... Bueno, puedo jugar Clash Royale, pero le dedicaré Twitch para otros juegos, ¿vale? También Brawl Stars. Me han pedido muchos Brawl Stars. Brawl Stars va a seguir en el canal. Lo voy a traer sí o sí. Ya estoy en... Ya tengo... Seguramente lo más tardar para enero. Tendremos una tablet ya aquí en el canal. Así que jugaremos con la tablet ya a Clash Royale y a Brawl Stars como mínimo. Probablemente se venga algún rollo de Leon Legend Wild Rift, ¿vale? También. Juego que salió para dispositivos móviles hace poquito. Y chicos, nada más. Muchos proyectos, muchas... La verdad que muchas ideas para 2021. El 2020 para mí, a nivel personal y a nivel del canal, ha sido increíble. Y creo que este 2021 va a ser mejor, ¿vale? Vamos a romperlo. Vamos a... Vamos a intentar... Por mí no va a ser, ¿vale? Por mí no va a ser. Va a haber mucho contenido. Como digo, hay muchísimos juegos. Vamos a traer muchísimas cosas en el canal. Muchos sorteos. Muchos patrocinadores. Ya veremos, chicos. Se viene un montón de cosas. Así que la verdad que... Bueno, simplemente eso, gente. Feliz Navidad a todos. Espero que lo pasen bien con la familia. Y nos seguimos viendo en estos vídeos. Que bueno, va a seguir habiendo vídeos hasta final de año. Y luego seguiremos, ¿vale? Pero bueno, este vídeo quería ya hacerlo. Porque quieras o no, hoy empiezan realmente las fiestas. Y quería felicitarlos a todos, chicos. Nada más, gente. Agradecerles a todos por el apoyo. Feliz Navidad. Feliz fin de año, cuando sea fin de año. Y espero que lo pasen bien con sus familias. Un saludito a todos. Y nos seguimos viendo en este 2021 en el canal, gente. Un saludo. Nos vemos. Un saludo.